Tú tienes el control, nunca pierdes el control Son tus cuentas de amor Aleluya Por eso quiero que declaras conmigo Elohim 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 Cuando damos gloria a Dios esta noche Aleluya, aguanta sus manos con gozo Y vamos a declarar todos juntos el nombre de Dios Y el nombre de Dios Cuando Dios soy Toda la creación Cuenta la gloria de mi Señor El nombre de Dios Y el nombre de Dios Cuán glorioso es Toda la creación Esta es la gloria de mi Señor Elohim 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 declara no Elohim 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 Con alegría vengo a la casa de Dios Con alegría le exaltare Con alegría vengo a la casa de Dios Con alegría le exaltare Ese es el tiempo donde se presenta el Dios Yo le exaltare Y hablar de Dios Yo le exaltare Ese es el tiempo donde se presenta el Dios Yo le exaltare Yo le exaltare Yo le exaltare Yo le exaltare Con todo mi corazón Yo le exaltare Yo le exaltare Él ha mejorado el pueblo Yo le exaltare Yo le exaltare Aleluya Vamos a dejarlo fuerte Llénate En la cruzada del mundo La alegría en la casa del mundo Hay bendición Hay bendición En la casa del gusto Hay alegría En la casa del gusto Hay bendición Porque Jehová hace maravilla Su santo brazo no da protección Porque Jehová hace maravilla Su santo brazo no da protección El bendición El bendición Y adiós al que vive De grana conmigo esta noche Insovigüe